Con más cosas es el dato del día, el paro sube en 510 personas en enero, lo que significa un 1,9% más que en el mes anterior, y lo que sitúa la cifra total de desempleados en 27.225 burgaleses. Aumenta el paro en el sector servicios e industria y disminuye en agricultura. Cae también la afiliación a la seguridad social. Enero es un mes en el que siempre sube el paro, principalmente por el fin de la campaña navideña que perjudica especialmente al sector servicios. Enero cerró en Burgos con 27.225 desempleados, 510 más que el mes anterior. Pero si hacemos la comparativa con hace un año, hay 3.727 parados menos. Sigue habiendo más mujeres en el paro, 15.016, frente a 12.209 hombres. Si desgranamos los datos por sectores, solo desciende el paro en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior. El sector en el que más aumentó fue en servicios, con 536 desempleados más, seguido de industria y construcción. En cuanto a los contratos, se firmaron en enero 8.809, de los que solo 834 fueron indefinidos. En Castilla y León también aumentó el número de desempleados en 1.218 personas y a nivel nacional se eleva la cifra total hasta los 4.150.755 desempleados. Un incremento similar al que hubo en enero de 2007 y es muy inferior a los aumentos en ese mes de los años intermedios. El número de afiliados a la Seguridad Social cayó en enero en Burgos en 1.917 personas, hasta situar el número total de cotizantes en 137.501, un 2,16% más que hace un año. A pie de calle, los burgaleses no creen que la situación esté mejorando. La falta de oportunidades deja sin esperanza a los que día tras día acuden a las filas del paro. No he encontrado trabajo, me he ido a sellar el paro. ¿Y en cuántos meses llevas en paro? Llevo años. No, no he encontrado trabajo, he venido a sellar lo que es la demanda de empleo. No, no he encontrado trabajo. ¿Cuántos meses llevas en paro? Ya llevo dos años. No, no he encontrado trabajo. Ahora la cosa está muy mala. Y la puerta donde golpeas, la gente no te recibe de forma correcta y sobre todo a los extranjeros. Todavía no he encontrado trabajo, estoy buscando, pero creo que luego voy a encontrar algo. Por lo menos tres años más nos tocará estar así, pienso yo, vamos. Sí que es cierto, volvemos a la mesa, que no son buenos datos, pero parece que para ser enero son datos similares a los de antes de comenzar la crisis económica en cuanto a pérdida de empleo. Claro, lo que pasa es que en la situación actual en la que estamos, cualquier mes en el que suba el paro es una muy mala noticia porque se suma ya a una cantidad de parados acumulada muy importante. Y este mes de enero además se suma a la tendencia, por ejemplo, que vimos en el último trimestre de la EPA, que también fue un incremento del paro en la provincia de Burgos. Entonces llevamos un final de 2015 y comienzos de 2016 no muy positivo en ese sentido, de hecho negativo. Los expertos que por lo menos vienen a este informativo cuando les preguntamos por qué nuestro comportamiento a veces o en varias ocasiones es diferente al de la media nacional, las cosas siempre que nos dan las mismas, es que a Burgos llegó más tarde esta crisis económica y este desempleo. Eso es lo que nos dicen siempre, pero es que llevamos ya, siempre dicen, a Burgos llegó la crisis dos años más tarde y vamos a salir dos años más tarde. No sé cuándo se cumplan esos dos años, pero estamos ya en un momento complicado. Estamos en un momento complicado, sobre todo para los 27.225 burgaleses que no tienen trabajo. El drama personal de las personas que no tienen empleo es tan grande a nivel individual que 27.225 es muy grave. Lo que sí es cierto es que las cifras estadísticas siempre son frías, pero lo que sí es cierto es que parece que en el indicador este que hablan del paro en el conjunto desagregado, es decir, en función no solamente de un mes concreto, de una estacionalidad, sino en conjuntos más amplios que los meses o los trimestres, parece que está mejorando. Pero también hay que mirar el tipo de empleo, hay que examinar también cuál es la sensación que se tienen las familias de que se mantiene o no se mantiene a los jóvenes porque no encuentran trabajo. Es decir, todas estas cuestiones yo creo que todo el mundo las tenemos en cuenta y no solo es que, como alguien dijo por ahí que la economía era un estado de ánimo, yo creo que eso no es cierto, la economía es real, pero el estado de ánimo, que forma parte de la sociedad, no es muy bueno actualmente, sobre todo también teniendo en cuenta que la coyuntura política ahora mismo no se ve salida tampoco a que los políticos se pongan de acuerdo para que, bueno, pues si hay una leve mejoría, que esa leve mejoría sea una mejoría grande. Hemos visto también un dato que no es nada positivo y es que baja mucho también el número de cotizantes. Entonces, eso quiere decir o que la gente que estaba trabajando se está jubilando o que la gente que estaba trabajando o con trabajos precarios se está marchando, no sé si a otras provincias, al extranjero, donde sea. El caso es que el volumen de trabajadores global está descendiendo y eso va a ser perjudicial para las pensiones, para la recaudación de impuestos, etc. También hay un dato, perdón, hay un dato también importante, es lo que nos cuesta el desempleo a los españoles, que sí que está bajando también en términos más amplios, ¿no? Bueno, también puede deberse, como siempre estamos diciendo en la estadística, hay que mirarla a veces desde un punto o desde otro, también puede deberse a que también van disminuyendo las prestaciones también, porque hay mucha gente que se queda allá sin prestaciones. Pues vamos a ver qué opinan de ser un colectivo importante como los autónomos, porque de cara a este año, tan solo un 33% de los autónomos de Castilla y León está dispuesto a contratar. Es uno de los datos de la encuesta realizada en Navidad por la Asociación de Trabajadores Autónomos, que aunque piensan que 2015 no fue malo, tiene más esperanzas puestas en este 2016. En nuestras oficinas hay menos inquietud por el emprendimiento. A nuestra oficina y nuestros técnicos están asesorando menos a los autónomos. Y vamos a hablar del ámbito político municipal, ya que, como les contamos la semana pasada, el acuerdo de presupuestos alcanzado en el consistorio de la capital entre Partido Popular y Ciudadanos se va a llevar al pleno a mediados de febrero, aunque el resto de concejales no se sumen al mismo. No habrá nuevas reuniones con el PSOE, dado que este grupo ha dado por rotas las negociaciones. Y sobre la moción de reprobación al alcalde, este último pide un poco de seriedad y que se dejen de circos. Yo lo que pediría es que realmente nos dejemos ya de circos y de bufonadas y nos dediquemos realmente a trabajar por la ciudad, que yo creo que es lo importante, es lo que nos están pidiendo los burgaleses. Todo lo que sea, al final, montar circos todos los días, levantar de un pleno, el otro de más allá, yo creo que no aporta nada. Yo pido un poco de responsabilidad y que realmente trabajemos por la ciudad. Bien, de presupuestos hemos hablado mucho, también lo harán nuestros compañeros del debate de la 8 a las 11 y media en la Junta de Portavoces Televisada, que digo yo, pero vamos a quedarnos con esta moción de reprobación, porque sí que es cierto que el PSOE como que va de más a menos, ¿no? Empezó pidiendo o diciendo que iba a pedir una moción de censura o que incluso podría plantearla, que ya estaban dispuestos a liderar un gobierno, ahora ya es una moción de reprobación. Vamos bajando el nivel, Héctor. Bueno, el PSOE se aceleró pidiendo esa moción de censura o planteándola, ¿no? Digamos que la planteó públicamente en los medios de comunicación, aprovechando una rueda de prensa, sin tenerla previamente atada con sus compañeros de esa hipotética moción de censura, con quien en teoría debería firmársela, puesto que Imagina dijo que no estaba en el momento de la moción de censura y Ciudadanos también dijo que no estaba en el momento de la moción de censura, al PSOE no le queda otra que esperar al menos unos meses a ver qué pasa con el gobierno. Y la reprobación efectivamente es un nivel inferior a la moción de censura, pero es una forma de presión para seguir recordándole al alcalde que hubo un dictamen de la comisión, del caso Fernando Gómez, que le exige la salida de todos sus cargos del concejal Fernando Gómez. El alcalde plantea que va a salir de la presidencia del IMC, pero eso no es suficiente para nadie, para ninguno de los concejales de la oposición. Pues Ciudadanos ha vuelto a recordar que ellos también quieren que el concejal Fernando Gómez esté fuera del ayuntamiento, pero eso no le ha supuesto o no les ha evitado apoyar o intentar la salida de los presupuestos municipales. Joaquín, con su apoyo. Bueno, pueden ser cosas diferentes, no tienen por qué estar unidas. Aparte que también yo creo que nos tenemos a acostumbrar, yo creo, en momentos en los que no existen mayorías absolutas, en las que se esté de acuerdo en unas cosas y en otras no. Porque efectivamente por eso hay diversidad de grupos. Y además yo creo que eso, afortunadamente se encargan las propias formaciones políticas de hacernos lo bien a los ciudadanos. Porque precisamente el gran problema que se tiene muchas veces por las formaciones políticas es que piensen que hay un seguidismo tan absoluto que hay una absorción. Eso tradicionalmente ha pasado en otros ámbitos, es decir, ha habido un seguidismo y por eso tenemos los problemas que tenemos, pensamos que a veces ese seguidismo es absorción y al final el partido que apoya a otro partido más grande acaba desapareciendo. Entonces yo creo que podría ser la explicación de por qué en unas cosas dicen que sí y otras dicen que no, aparte de la propia discrepancia. Y eso yo creo que desde el punto de vista del votante sería lo ideal. Que el partido al que tú has votado supiera distinguir cuándo se está hablando de un asunto importante, cuándo no, cuándo se está hablando de un asunto urgente o de otro que puede esperar y que vaya cambiando su voto en función de eso. No siempre no o no siempre sí al partido en cuestión. Y efectivamente el caso de Ciudadanos es esto. Ellos han diferenciado el tema de Fernando Gómez, que siguen insistiendo que debe marcharse, pero apoyan los presupuestos a cambio de un acuerdo al que han llegado con el Partido Popular, que precisamente es el que ha enfadado notablemente al Partido Socialista. La presentación de ese pacto públicamente es el que ha hecho al Partido Socialista romper las negociaciones, porque ha dicho así, te quedas con este otro, pues a mí ya no me vengas a buscar. Hombre, pero había algunos aspectos que el concejal de Hacienda ha declarado públicamente que no estaban bien en el borrador de presupuestos del Partido Socialista. Hablo del techo de gasto y del nivel de endeudamiento que exigían los presupuestos socialistas. Efectivamente, pero el PSOE a eso contesta que no puede hablarse todavía de un techo de gasto cuando no está resuelta la liquidación del año pasado y por tanto no existe todavía la cifra exacta del techo de gasto. Aunque el concejal de Hacienda insiste en que esos nueve millones se pasarían en cualquier caso de ese techo de gasto. Como en casi todas las cosas de la política municipal, hay opiniones para todos los gustos y depende de si escuchas a unos o a otros, te parece que estamos de día o de noche. Bueno, la realidad es que ese pacto se materializó en su día, pero a lo de la verdad, en la práctica, no va a suponer que haya un presupuesto aprobado de momento si las cosas no cambian. Vamos a hablar del tema nacional solamente un par de minutos porque última ronda de conversaciones entre los partidos políticos y el rey Felipe VI, la segunda ronda de contactos que esta mañana ha estado protagonizada por Pedro Sánchez. El líder de los socialistas ha adelantado a la monarca que si Rajoy no quería, el PSOE daría un paso al frente e intentaría formar gobierno. Esta tarde ha sido el turno del presidente en funciones Rajoy, quien después de la reunión ha dicho que el rey no le ha pedido formar gobierno, pero no renuncia a presentarse a la investidura. Ha dicho que los españoles quieren que haya diálogo e insiste en un gran pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos. A todo seguido, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que solamente hay dos posibilidades, o el PSOE se pone de acuerdo con el PP o con ellos. Y a Albert Rivera, otra vez está forzando un diálogo, liderado por Pedro Sánchez, en el que también participa Rajoy. Bueno, Rajoy ha hecho una competencia muy a la gallega. Se nos queda una cara a todos. No, porque es muy a la gallega decir no, pero sí. Y vamos a ver, yo creo que la cuestión de quién hace la investidura, o sea, quién se promueve para la investidura, es una cuestión tan importante, tan importante, que yo creo que habría que tener una posición clara por parte del PP, no una posición de ya veremos. Yo creo que por ahí, yo creo que tenemos que avanzar. Y por otro lado también, yo creo que el pensar que un acuerdo de investidura, tal como están las cuestiones, es una cuestión de repartirse ministerios y no hacer un programa conjunto en el que cada uno pueda decir qué leyes se pueden cambiar de las que forzosamente va a tener que cambiar el PP, puesto que el último año de la legislatura fue una explosión de legislación, muchas veces en contra de algunos operadores o sin contar con nadie. Ejerciendo el rodillo, pues yo creo que por ahí, yo creo que si no tenemos esa apertura de mente, yo creo que será muy difícil que no vayamos a elecciones. De entrada, Héctor, el rey ha sido en esta ocasión, ha designado a Pedro Sánchez para que forme gobierno en esta segunda ronda de conversaciones y el líder de los socialistas le ha pedido un mes para dialogar. Claro, es que ante esa posición gallega de Mariano Rajoy, de no pero sí, pero no pero sí, pues hay que elegir a alguien, hay que decir a alguien, venga pues inténtelo usted, vamos a ver si usted es capaz y ahora pues darán 20.000 vueltas a cargos, a repartos de ministerio, a programa que se supone que es lo más importante, es decir, para qué quiere usted formar gobierno y por qué elige a este compañero de viaje para formar gobierno y si no, Rajoy siempre se guarda la carta de decir, bueno, pues a ver si fracasa este y lo puedo intentar yo, pero a día de hoy no se ve ninguna manera de la que Rajoy pueda sacar los votos suficientes. Lo que sí es cierto es que debe iniciarse la maquinaria institucional de sí o el no, no podemos estar, o sea, hay que empezar con un debate de investidura y el tiempo correspondiente, porque el tiempo se hay que poner siempre en la política. Lo que es cierto es que nos toca esperar todavía un tiempo y a algunos les va a tocar ceder bastante, si quieren llevar esto a buen puerto, pero a todos, ceder bastante de los planes que tienen inicialmente en sus cabezas. Finalizamos nuestra mesa de actualidad, gracias al periodista Héctor Jiménez y al decano del Colegio de Abogados, Joaquín Delgado, que descanséis y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Más cosas.